Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7 con 43 minutos y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey todavía se mantiene una temperatura elevada, 22 grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma, la humedad media con el 53% y la presión atmosférica en 1015 milibares. Para el día de mañana estaremos disfrutando de un cielo completamente despejado, tiempo estable y seco es lo que nos espera para mañana martes. La mínima será de 14 grados y la máxima aumentará hasta los 27 grados centígrados. Miércoles misma condición de cielo, mínima de 15, máxima que se eleva a los 21 grados. Y justamente el miércoles estará entrando un nuevo frente frío, sería el frente frío número 30 de la temporada que estará ingresando por el norte de Chihuahua. Seguirá avanzando hacia el este sureste y a partir del día jueves ya comenzará a afectar nuestra región con un cielo completamente cerrado, alta probabilidad de precipitaciones. La máxima llegará a los 18, comenzará a caer el termómetro en el transcurso de la tarde-noche llegando a una mínima de tan solo 9 grados centígrados. Para este fin de semana tendremos cielos bastante contrastantes, completamente despejados, o sea mayormente nublados. Las temperaturas muy bajas por la mañana entre 4 y 8 grados y las máximas desde los 11 hasta reportar los 21 grados centígrados. Actualmente tenemos al frente frío número 29 que se mueve hacia el este sureste. Se espera que para el día de mañana entre en proceso de disipación sobre el mar Caribe, sin embargo de momento continúa afectando con nublados y precipitaciones la península de Yucatán, Tabasco, Veracruz y la región de Chiapas. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo, vamos a unos comerciales y volvemos con más información.